En un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump descalificó como un gasto derrochador el paquete de ayuda a los estadounidenses acordado en el Capitolio. Sin embargo, pidió incrementar el monto de los cheques que ansiosamente esperan millones de desempleados. El paquete de 900 mil millones de dólares proporciona a los trabajadores solo 600 dólares en pagos de ayuda y no se les provee suficiente dinero a las pequeñas empresas y en particular a los restaurantes cuyos propietarios han sufrido mucho. El mandatario estadounidense solicitó a los legisladores enmendar el proyecto de ley, aumentando de 600 a 2 mil dólares la ayuda a cada contribuyente, so pena de negarse a firmarlo. También pido al Congreso que se deshaga de inmediato los artículos innecesarios y derrochadores de esta legislación y me envíe un proyecto de ley adecuado. Casi de inmediato, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo estar dispuesta a trabajar para aprobar lo sugerido por el presidente y solicitó al mandatario firmar la propuesta de ley para mantener el gobierno en funciones. Urja a McConnell y McCarthy a que estén de acuerdo con la solicitud y el consentimiento unánime demócrata para pagos directos de 2 mil dólares. Esto se puede hacer antes del mediodía en la víspera de Navidad. En medio de la confusión en Washington, el presidente Donald Trump indultó a 20 personas, incluyendo a dos exlegisladores republicanos, cuatro contratistas militares estadounidenses y George Papalopoulos, un ex asesor de su campaña electoral. Este miércoles, el presidente electo Joe Biden oficializó la nominación del nuevo secretario de Educación, el doctor Miguel Cardona, de padres puertorriqueños y actual comisionado de Educación del estado de Connecticut. Él se encargaría de reabrir las escuelas de una manera segura en los primeros 100 días de presidencia de Joe Biden. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.